Miren Longs, miren Longs, que felices se los ves en esta ceremonia, que es un recital. Antes con encendedores, hoy con celulares. Unidos por una voz y una canción, miles y miles hacemos presencia en un concierto. Nos sentimos uno, un solo boludo. Porque a veces el rock es una escalera mecánica que nos eleva a la pelotudez máxima. Por eso, como siempre decimos, presentamos Cuidado con el Rock. Y hoy, en Cuidado con el Rock, una historia para reflexionar. La historia de un fanático del rock. Esta es la historia de Gastón Rankilevich. Gastón era el típico muchacho fanático del rock. Concurrió a las 44 noches del tapa para empanadas La Salteña Rock. Donde se la pasó coreando el típico oh, 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 oh. Y quedó en un lamentable estado. Los residuos, los residuos. Cañoncito, cañoncito. El portero. Está Alfonso, está Alfonso. Su familia da un testimonio de cómo se encontraba. Es un boludo. Lejos de reflexionar, Gastón insiste con su actitud. Pero en un recital donde se celebra el regreso de Estela Raval, como cantante de la renga, Gastón conoce el amor. Una chica no llega a ver el escenario por sobre la multitud. Y Gastón le ofrece subir la babucha. A partir de allí no se separarían. El entusiasmo de Gastón es cada vez más fuerte. No deja de llevar a su chica a babuchas cada día de su vida. Los residuos, los residuos. Cañoncito, cañoncito, cañoncito. El portero. Está Alfonso, está Alfonso. Su familia se preocupa. Está más boludo que antes. Y aunque esta costumbre lo llenaba de felicidad, Gastón, por no tener cuidado con el rock, terminó sus días mal. Sin dejar de llevar a su amor sobre sus hombros, no dejó de saltar locamente en un recital de ska. Y poco a poco fue hundiéndose sobre el césped del estadio. Sin que nadie se haga cargo, aún hoy sigue sus días allí. Un triste y desconsolado canto es lo único que lo une al mundo. Y aquí termina la historia de este muchacho que no dudó en ir para adelante y sin pensar con una típica costumbre del rock. Todo esto por no tener cuidado con el rock.